Que una noche nos vamos a cenar con Rambanovic en Los Ángeles y verás qué tipo de persona es. Y se lo contaremos, por supuesto. Si ocurre, se lo contaremos seguro. Anotó ahora Ronnie Brewer y los Lakers mantienen ese más 16. La bola para Pau Gasol en el poste alto. Pues llega la Marodon, la Marodon retando a Carlos Busser. Por línea de fondo no encuentra hueco, rectifica. Qué bien lo ha hecho, metió la mano de Ronnie Brewer. Lo que se tocó primero, el aro o la mano de Ronnie Brewer, el balón. Ahí está precisamente Brewer, le dejan totalmente solo. Los Lakers lo tienen clarísimo. Hombre, yo no entiendo por qué no lo han tenido tan claro desde el primer partido. Uy, ahora saltó sin saber qué va a hacer ahí Kobe. Pero cómo se ha revuelto Pau Gasol, madre mía, qué tercer cuarto. Que ha salvado, le ha salvado situación totalmente. Evidentemente, que Kobe se ha metido allí sin ningún... Sin saber lo que iba a hacer. Hombre. Pero luego llegaron las manos de Pau Gasol, que ya está en una docena de puntos. Y 11 rebotes. Carlos Busser, es que no le entra absolutamente nada. No está pudiendo. También lo están defendiendo muy bien. Están poniendo a tirar desde unas situaciones muy difíciles. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Se empiezan a gustar los Lakers. Yuta ya es ya acuciado por las prisas, protestándolo todo. La grada no es... Está calladita. Está calladita no es tan ruidosa como antes. Mira, las canastas incluso estas como de... Es que cuando te entra eso y... Es que cuando el balón no es de nadie, pero siempre es tuyo. Siempre te caen los manos. Es el que destroza es al rival. Y la grada, mira. Todos sentados. Calladitos. A Wachoff. Poquillo. Tímido. Y ojo que van a por los 20 de ventaja. Los Ángeles Lakers. Joe Crawford. Hablando con Carlos Busser. Y con Pau Gasol. El hombre que retó a una pelea a Tim Duncan. Y que el otro día, pues prácticamente cogió de la penchera a Greg Popovich. Menuda situaciones que vive. Amenazándole. Si tú te acuerdas lo que hizo el año pasado. Pues que quiera entre nosotros dos. Pero te digo que no es después del partido fuera. Popovich tiene instrucción en West Point. Cuidadito, ¿eh? Ojo. 76 a 57. Verón Williams. Qué bien. Consiguiendo la canasta. Pero es que necesita tantas de este tipo el conjunto de Utah Jazz. No que vayan cayendo así con cuentagotas. Kobe pidiendo calma. Y Greg Fischer recibiendo la bola. Realmente en corto para Kobe. Saberra Zmanovic. También sale Pau Gasol a prestar el bloqueo. Se va hacia adentro. La ayuda es muy larga de Nemo Kour. En mano de Kirilenko. Vaya robo de cartera. Tres para uno. Verón Williams con Ronnie. ¡Oh! Qué barbaridad. Sobradísimo. Ahí Ronnie Brewer. Se la quedó en la mano derecha para hundirla con violencia en el aro de los Lakers. 7-6-6-1. Se colocan a 15. Este mate ha hecho por lo menos despertar a la grada. Kobe en la esquina. André Kirilenko. Serio frente a él. Pau Gasol sacando la falta a Nemo Kour. La pintura. Es que ganaste o falta personal. Todo el rato. Sí, bueno. El primer tiempo muerto, pero no sé. Es que lo que poco es que el público poco necesita para levantarse. Y esto es otro factor importante que va en contra de los Lakers. Que bueno, mantiene la ventaja, pero es que tampoco se puede decir contra Utah que en el tercer cuarto puede rematar el partido. Porque incluso ganando, como estaban ganando Lakers en este caso de 15, no puedes estar seguro que vas a ganar el partido. Entonces, tienes que estar pendiente de todas las cosas que pueden pasar hasta el final del partido. Problemas que pueden tener los Lakers en defensa. Sí. Tres faltas de Derek Fischer sería un poco problema para ellos si Derek Fischer termina este cuarto con cuatro faltas. Y por eso Deron Williams está teniendo tantos espacios. Yo creo que si pasa eso no entra Farman, entra Uyachit. Pues ojalá. No, ojalá. Porque Farman está totalmente de fuera. Fuera. Por lo menos de esta serie. Porque contra Demer sí que mostró algo. Pero contra Demer no era difícil de estar del nivel de eliminatorio porque Demer ofrecía muy poco. Jerry Stone tiene que buscar soluciones. Ahora tiene dudas. Pienso, si puedo decir que tiene dudas, poner escuadras del banquillo o ir tirando con los titulares para ir remontando esto. Porque se sabe que desde el banquillo este quinteto que puede salir aporta muy pocas cosas, muy pocas garantías en ataque defensivamente. Pues te preocupas más en esas situaciones porque tienes que ir remontando. Ya sé que la edad remontada empieza por defender mejor, pero también pasa por anotar en ataque. Y anotar algunas cosas, por ejemplo algún triple, un 2 más 1, que te daría, que te puede subir la moral, que te puede dar más confianza todavía para ir remontando en el partido. Los Lakers no tienen ningún problema de descansar alguno de sus titulares. Yo pienso que no es el momento, pero bueno, si puedo decir algo o opinar sobre eso, pero son dos grandes entrenadores y seguramente que tienen plantadas las cosas mucho mejor que nosotros dos. Seguro, seguro. Yo a Utah veo que necesita quizá la entrada de Kyle Korver, aunque a lo mejor te quiten muchas cosas en algún lado, pero están defendiendo muy bien por dentro los Lakers. Yo pienso que poniendo Kyle Korver y manteniendo Kirilenko contra Kobe, yo pienso que podría ser solución para ellos porque Kyle Korver contra Atmanovic sí que podría jugar bien. Porque los Lakers seguramente no van a aprovecharse mucho de esta ventaja que tiene Atmanovic en el poste bajo sobre Kyle Korver. Es un jugador que, bueno, triplista, que sabe cómo se defiende otro jugador triplista, así que no creo que es un problema para ellos. Utah necesita el tiro exterior, me hemos oculto totalmente de ser perecido del partido, que se ha metido solo dos puntos, no ha lanzado ningún triple. Y los demás, pues, Ocur, perdón, Kyle Buser con 10 puntos, 10 rebotes, Deron Williams, pues muy mal, muy mal. Utah solo tiene 35% de tiros de campo, 2 de 10 en triples, los Lakers están en 52 y muy bien en los triples. Los balones perdidos, Utah tiene 8 y los Lakers tiene 6, así que no es nada de otro. No está siendo un factor decisivo. Un factor de estatística de esta noche, más o menos el porcentaje es del tiro. Tiro libre, tiene que tomar tiros libres. Sí, 17 de 19, Utah, lo que he podido ver, sí, y los Lakers 17 de 21, con estos de Gasol serían 19 de 23. Nada, pero esto es la clave, mira. Sí. La defensa interior de los Lakers está siendo sensacional. Gasol y Odom se le están poniendo la noche encima, ¿o ocurre a Buser? Claro, se puede decir, bueno, están teniendo mala oportunidad, pero bueno, estos malos porcentajes están provocados por buena defensa de los pibos de Lakers. Brewer para Carlos Buser, hasta allí sale Pau Gasol a defenderle, botecito corto de Buser, no puede, vuelve a no poder y el rebote para Pau. Este es el tiro de Carlos Buser. Kobe, yéndose por la derecha, el balón para Pau, mal pase de Kobe, otra vez Kobe abriendo para Radmanovic, que clava, el lanzamiento triple, están teniendo respuestas todo el rato los Lakers. 80-61, después de la reón, el tiempo muerto y todo como estaba, más 19. Bueno, llega la réplica de Memo Kur, ya era hora, ya era hora que apareciera Memo Kur. 64-80, necesita tiro exterior el equipo de Utah Jazz. Derek Fischer, Deron Williams siendo muy agresivo sobre su excompañero, continúa Derek Fischer, se le quiere quitar de encima, le da línea de fondo, nadie aparece. Balón abierto para que Pau desde ahí no dude, se la juegue, falla el lanzamiento. Carlos Buser, la pelea, la manita de la Maraudon para cometer la falta personal sobre Carlos Buser. Últimos cuatro minutos del tercer cuarto. Fíjate, qué lujo, ¿no? Qué porcentaje. Qué lujo. Menos de Kobe, todos están, bueno, y de Gasol, todos por encima del 50%, incluso algunos por 75. 8-0-6-4, la bola la tiene Deron Williams, a punto de perder otra vez. El varón a la esquina, Memo Kur no puede lanzar, llegó muy rápida la cobertura y Kobe Bryant. ¡Guau, qué gran! Buenísima canasta de Memo Kur, cinco puntos seguidos del Tour. ¡Guau, para colocar otra vez a su equipo a 14 de desventaja! Y está Derek Fischer enviando la bola para Vladimir Radmanovic. Este con Pau Gasol continúan los cinco titulares en los dos equipos. Balón para Radmanovic nuevamente con la confianza disparada. Erró y el rebote para Deron Williams. ¡Ojo, que se anota ahora mismo Yuta Yars! Empiezan a meterse otra vez en el partido. Deron Williams pasa por donde no había hueco. El regalo para Ronnie Brewer. ¡Uf, qué difícil era eso! Y casi le sale a Ronnie Brewer. Pero no anotaron los Yars, que era de lo que se trataba esta posesión. Kobe... ¡Ataque! Esto es, esto es falta personal en ataque de Kobe Bryant. Estuvo ahí muy fino Ronnie Brewer. Pues otra oportunidad que tienen los Yars de apretar el marcador. ¡Hombre! Se dejó caer como una pluma, ¿eh? Sí, pero es que Kobe iba contra él. Y el primer contacto aprovechó para caer. Deron Williams con paciencia. Queda muchísimo tiempo y 14 puntos pueden llegar a no ser nada si se hacen bien las cosas. Ahí está Deron. Deron Williams, Deron Williams sacando para Kirilenko el triple de AK-47. Que no entra el rebote para Odom. ¿Quieren correr? No quieren correr. Simplemente Odom había visto a Razmanovic por allí de Palomero. Balón para Pau Gasol. El corte de Blader Razmanovic. Continúa Pau Gasol. Nadie va a la ayuda. Se revuelve. Busca el pase que no tenía que haber buscado sobre Vladimir Razmanovic. Recupera nuevamente Yuta ya. Sigue el marcador en ese 80-66. Bola para Busser. Y ahora le pita a Natalia a Carlos Busser. Esto no parece Yuta, Nicola. Esto lo que han pitado ahora. Esto parece otro campo. Es que están salvando la vida los Lakers continuamente los árbitros. Madre mía. Bueno, continuamente. Por lo menos en esta decisión. Bueno, un contacto, pero... No le están permitiendo nada a Carlos Busser. Cada toquecito lo están señalando como falta personal en ataque para el jugador de Yuta Jazz. Y ahí seguimos. En el 80-66. Prácticamente no se ha movido el marcador. Tenemos que recordarles que esta semana se han dado los últimos premios de la temporada. Los premios que afectaban a los jugadores rookies. Se han elegido a los dos mejores quintetos rookies de la temporada. Y en esos dos quintetos entre los diez mejores debutantes tenemos a Juan Carlos Navarro. El primer equipo rookie. Al Horford. De Atlanta Hawks. Kevin Durán. El rookie del año de Seattle Supersonics. El enorme Luis Escola de Houston Rockets. Que ha hecho una temporada sensacional. Titular indiscutible. En el conjunto de Houston. Formando parte de ese quinteto. Yamario Muntadeus. John Rodney Stack. Y Carl Andri. Acompañando a Juan Carlos Navarro. En el segundo equipo de mejores debutantes. Elegido como el séptimo mejor debutante por esa votación. Ahí Juan Carlos Navarro. Los árbitros. Los árbitros están permitiendo ahora mismo a los Lakers. mantenerse con esos catorce puntos de ventaja en un momento muy tonto de partido ahora mismo. Bueno, tres ataques perdidos para... Bueno, mejor dicho, tres balones perdidos de los Lakers. Un tiro malo de Ratman. Un fallo de Ratman. Dos balones perdidos. Uno de Gasol y otro de Kobe Bryant. Yuta no fue capaz de aprovecharse de estos errores. Y bueno, esta última falta, pues con bastante dudas para los Lakers. Mantienen de momento catorce puntos. Van a tener ataque. Pero es importante terminar esto. Terminar esto y ir pensando cómo rematar el partido. Porque, bueno, Yuta se acercó ya dos veces. Los Lakers aguantaron bien los ataques. Poca rotación es casi ninguna el equipo de Los Ángeles. ¿Tú crees que Yuta va a sentar a los titulares? Yo creo que nadie... Yo creo que Teron no se va a sentar. No, no, no se va a sentar nadie. Nadie o no. Yo creo que porque Memo Kuro acaba de entrar al partido. Pues a lo mejor un poquito tarde. Pero bueno, acaba de entrar. Kirchlein, mejor dicho por este triple que ha tirado en el último ataque, también está metido detrás del partido. Busser continuamente está pues haciendo mal partido. Pero está metido. La Busser sí que le quitaba y ponía misa. De verdad. Sí, podría ser. A lo mejor es una opción menos en ataque. Pero cuando está jugando mal, no tiene su obligación de ir buscándole. Claro. Es que Busser es, en este caso, un jugador franquicia. Por lo menos hay posiciones interiores. Pero Milsa, ¿sabes que va cargando rebote ofensivo continuamente? Que va a hacer buenas ayudas en defensa. Que está más fresco y va a entrar con más ganas. Un respiro para Busser no le vendría mal en estas alturas del partido. Pero está ganando. Que Deron Williams, un poco descargado en ataque, no pensara que repartir el balón jugará más por su cuenta, lo que es recomendable en estas situaciones. Porque Busser está con tres faltas personales. Bueno, ahora cargándose ya con la cuarta no es un problema grave para los Lakers. Pero bueno, siempre cuando tenga miedo de no cometer la falta hay que atacarle. Bueno, pues sí que ha sentado a titulares. Hay Paul Milsas y Matt Harprin. Están en el partido. Y así están los cuatro equipos que quedan en la conferencia de este. Los Lakers. Teniendo, diríamos, a mano meterse en la final de la conferencia. San Antonio y Nueva Orleans jugarán un séptimo. Lo mismo que Celtics y Cavaliers. Mientras tanto, el único que está relajado desde hace unos días, desde el martes en concreto, es Detroit. Y van a tener una semana de descanso. ¡Qué cracks! Supongo que el primer partido de este se jugará martes por la noche. Sí. Sí, de domingo a martes, sí. Más tiritos para Pau Gasol. Trece rebotes, cuatro tapones. Qué bien le ha sentado esta eliminatoria a Pau Gasol. El primer partido en Utah. Las pasó Canutas. Hombre, pero a partir de ahí. Le hacía, bueno, le faltó un poco acostumbrarse a este tipo de partidos. Pero... Esto es un playoff. Pero le... Ha venido bien los dos días de descanso. Qué cracks, Phil Jackson. Vosotros cuatro allí. Eso es. A su casa, recuperar. Luchas, chichas. Masajes. Comer bien. Matt Harprin no sabe qué hacer. Se la da en la esquina a Ronnie Brewer. Que, claro, se la tiene que tirar, pero no puede anotar. Pues ha introducido la rotación prácticamente completa a Jerry Sloan. Me ha salido en Williams, claro. Te he escuchado. Puso un gol milsa por Busser. Cosas a destacar de este partido que vamos a ver. Bueno, si hoy ganan los Lakers, veríamos este partido el lunes. El séptimo entre San Antonio y Nueva Orleans, en directo. Vaya batalla. ¡Buf! No me... Es que... ¡Puf! En ese campo. Con el ruido que hacen y con lo bien que ha jugado Nueva Orleans allí. Ningún partido se ha decidido por menos de 10 puntos en esa eliminatoria. Y todos enfocados en el tercer cuarto. Todos, todos. San Antonio siempre iba ganando en lloras al descanso. Siempre. Metió el primer tiro libre. No, metió solo el segundo tiro libre. Paul Millsap, 82 a 67. 1'44 para llegar al último cuarto. Se la juega Kobe. La mete Kobe. Apareciendo en un momento delicado de partido. 20 puntos para Kobe. Solo 13 lanzamientos. El otro día solo tiró 10 veces a canasta. Matt Harprin con Ronnie Brewer. Se vuelve a quedar abierto Matt Harprin. Busca bloqueos. Deron Williams solo. Apunta. Dispara. Y falla Deron Williams. El rebote para Kobe. Juegan los Lakers en ataque. Buscando una ventaja cómoda. Con la que intentar no sufrir mucho. Qué bien se movió Pau Gasol. Qué bien se ofrecía. Vaya gorrazo que se ha llevado por parte de Paul Millsap. Parecía que le había tocado en el pie de Matt Harprin. Estaba muy cerca el árbitro. Y dijo. Le has tocado tu balón para Utah Jazz. Aunque no perder la cabeza ahora. Discutir muchísimo con los árbitros. Hay que bajar y defender. No pasa nada. Absolutamente no pasa nada. Sigue habiendo 17 puntos de ventaja. Y solo segundos para que se acabe el tercer periodo. Deron para Memo Kour. Kour clava el lanzamiento triple. Mehmet Kour 84 a 70. Lucha a muerte en estos últimos instantes de cuarto. Por llegar bien colocados a los últimos 12 minutos. Y está Lamar Odom con Derek Fischer. Luke Walton. El único reserva que está en el partido. Luke Walton. Y es el reserva menos claro de todos. Igual que Radmanovic es el titular menos claro de todos. Ese tiro de Kobe que no entra. El rebote para Memo Kour. Cuidadito que atacan los Jazz. Otra vez menos 14 y posesión. Se la juega Kour. De 3. No entró el rebote. Qué bien lo cerró. Y con el cuerpo se quitó de encima a Harbrin. Kobe. Mira cómo se ha enfriado la grada. Si llega a entrar ese triple. Madre mía. Cómo se ponía el último cuarto. Ahora como noten los Lakers. Cómo cambia esto. Kobe. Uno contra cinco. Ahí va Kobe. No puede con Ronnie Brewer. ¡Wow! Sí, sí, sí. Sí puede con Ronnie Brewer. Vaya canastón de Kobe. 86 a 70. Por si acaso se la juega de Ron Williams. Que esperaba que le pitaran la falta personal. No hizo nada. Ha tenido más tiempo para votar. Se iba cayendo, cayendo. Bueno. Se acabó. El tercer cuarto por 16. Manda el equipo de Los Ángeles Lakers. 86 a 70. Es el resultado después de 36 minutos de baloncesto. Que van encaminados a que los Lakers se conviertan en el primer finalista de la conferencia oeste. Pero bueno, quedan 12 minutos por delante. Y a ver qué ocurre en este tiempo. Porque Utah está acostumbrado a remontar partidos en este periodo ante su público. Antes les hablábamos de José Manuel Calderón y les decíamos que ha llegado a España esta pasada semana. Y vamos a escuchar sus últimas declaraciones hablando de sus objetivos y de sus planes y de lo que quiere para su próximo contrato. Y también de quiénes son sus favoritos para esta temporada 2008 en la NBA. Creo que después de este año que me gustaría ser titular. ¿Va a ser en Toronto o no? Toronto tiene la última palabra que es que puede igualar, pero no sé dónde va a ser exactamente a día de hoy. Estoy muy a gusto en Toronto, han sido tres años muy buenos. Pero a partir de julio empezaremos a saber hacia qué lado o si me voy a quedar en Toronto. Pero ya te digo que me gustaría ser titular, me gustaría aspirar a todo, a un equipo ganador. Y creo que los dos últimos años podríamos haberlo hecho un poquito mejor. O sea que esa espinita también tengo clavada con Toronto. O sea que si siguiera en Toronto sería para intentar aspirar a más y seguir mejorando. Es lo que digo, está yo creo que la NBA más abierta que ningún año. Creo que el 4-0 que pasó la final del año pasado no va a volver a pasar. Creo que está todo igualadísimo. Ganar fuera de casa es cada día más complicado. Nadie gana fuera de casa y ojalá ganen. Yo creo que por pago que ganen los Lakers va a estar complicado. Pero tendría que decir Boston por la temporada regular que ha tenido. Ha sido muy buena y hay que darles un poco de crédito. Bueno, pues hablando claro. José Manuel Calderón y diciendo por primera vez en voz alta. Y a quien lo quiera escuchar y a quien le interese, quiero ser titular. Está bien, hombre. Si no, tenía que decirlo. Hombre, tenía que decir más cosas, pero yo qué sé. Es el mensaje para Toronto. O sea, si queréis igualar mi oferta, que sepáis que es para ser titular. Dejaros de líos. Hombre, yo pienso si igualan la oferta es para ser titular. Después a ver si se mantiene TJ Ford o no, si se mantiene Sam Mitchell o no. Esto sí que no puede ser una garantía para que sea titular. Ellos pueden igualar la oferta y a ver si tú vendes América. A ver si vendemos este tema que está sonando. La canción que va a acompañar las mejores imágenes al final de esta retransmisión que va camino ya de las tres horas. Pues envían la palabra clave América al sitio 244 y tendrán descargada esa canción en su teléfono móvil. Y luego Calderón diciendo que sus favoritos son Boston y Lakers. Sí, bueno, yo pienso que la mayoría de la gente que en Estados Unidos y fans de NBA, incluso nosotros estamos deseando un Boston Lakers final de NBA para volver a disfrutar un poco de los años 80. Donde pues esta rivalidad entre los dos equipos con más éxito en la liga, en la historia de la liga, pues han triunfado muchísimas veces. Fueron tres veces o cinco de Lakers y tres de Boston Celtics. De los 80. Entonces nos gustaría ver otra vez verde, amarillo, ambiente en Staples, ambiente en Boston. Y esto a ver Jerry Sloan. Fificando la falta de defensa interior, sobre todo. Se veía, no sé, en tono un poquito resignado, me ha dado la sensación. Se veía un poco abajo y se veía que, bueno, consciente que su equipo no le están saliendo las cosas. Imagínate, bueno, por encima los Lakers se están atacando ahora mismo. Atacan los Lakers. El balón lo tiene Luke Walton para Sasa Boyacic. Ahora duelo entre las segundas unidades. Luke Walton botando la bola, buscando a Ronnie Turiav. Se la juega desde ahí Luke Walton y falla desde ahí Luke Walton. El rebote ha sido para Millsap. Todos los reservas menos Deron Williams y Carlos Buscher. La mara domen o Lakers. Eso es, solo sobreviven tres titulares. Con la bola Buscher, con Ronnie Turiav. El corte de Harpin no puede recibir Deron Williams. Se va espesando poco a poco el ataque de Utah Jazz. Continúa Deron, se quita de encima a Jordan Farmer. Busca una falta que no va a llegar y el balón que no entra. Qué bien Jordan Farmer. Sí, ha aguantado perfecto ahí. Sasa Boyacic. Y Farmer se va a la esquina. Hacen bien, lo han cambiado. El balón de Luke Walton. Jugando para Odom. Ahí está Farmer con Deron Williams. La pide Luke Walton, la recibe en la esquina. Se va de ahí Farmer, se abre Ronnie Turiav. Qué bien, ha roto a Buscher. Vaya hechazo de Buscher. Es que Buscher allí está totalmente fuera del partido. Porque saltar a la cinta de Ronnie Turiav, por favor. Esto es lo último que tiene que hacer un jugador con tanta experiencia como él. Por favor. Y cinco faltas. ¿Te acuerdas? El primer partido fue eliminado en Los Ángeles con seis faltas. Y todo eso huele un poco al primer partido y el partido que hizo Buscher. Desde el primer momento está recordado a los primeros partidos, a los disputados en Los Ángeles. Con el marcador ya vale todo. En el primer cuarto, 33 a 20. Mete el tiro libre Ronnie Turiav. Y me lo quiero imaginar si los suplentes de Luleques rematan el partido. Lo han hecho muy bien. Entre primer y segundo cuarto. No lo han rematado, pero han mantenido el más 13. Sí. Y si mantienen el más 16 ahora. Y que ya sabemos, si entramos por debajo de seis minutos con la ventaja esa, el partido está acabado. Pues de momento son 17. Consultaba a Deron Williams con su banquillo. La jugada a realizar ya se la ha indicado a sus compañeros. Y ahí está Deron buscando a Matt Harprin. Recibe Harprin. Se mete en la pintura. El lanzamiento que no entra. Bueno, el palmeo de Buscher, pero no consigue anotar el balón suelto. No, se lo ha quedado ya la Marodon. Otro balón suelto. Otro balón para Lakers. Ahí está Odon a la esquina para Farmer. Bien, con paciencia. Sin forzar Jordan Farmer. ¿Cómo le han dicho? Bujachic para Liu Walton. Sebasas a Bujachic que busca nuevamente la bola. La quiere la Marodon que está con Harprin. Se revuelve Liu Walton como puede. Se la juega. Le están cayendo los balones marrón a Liu Walton. Y está encadenando errores. Se le ha comido Ronnie Turiaz con ese tapón. Pero aparece Paul Bilsack. Es que yo metí a Okur y quitaba a Buscher. Te lo prometo. Milsack está mucho más productivo que Carlos Buscher. Encima está con cinco. Y Okur estaba con ocho puntos en el tercer cuarto. Claro. Y necesita, necesita una amenaza exterior, creo yo. Jugando Liu Walton solo en el triplar. No quiso tirar. Sasabuillachis quiere romper y lo hace a Kyle Corbe. Madre mía, se la cambia de mano. La deja con la izquierda a Sasabuillachis. Es espectacular. Qué grande esta noche. Tremendo. Mira, un fallo solo. Cinco de seis. Impresionante. Ha habido falta personal de la defensa del Lakers. Ahí está repetida la jugada. Qué bien. Qué bien el jugador esloveno. Seguen atacando los Jazz. Con Deron Williams. Se mueve Carlos Buscher, pero quien recibe es Kyle Corbe. Entró al trapo a Sasabuillachis. El lanzamiento de Corbe que se sale. Grandísimo rebote en ataque de Matt Harprin. Vive en las esperanzas todavía para Utah Jazz. Sigue fallando Deron Williams triples. Se le escapó la bola a la Marodo. No, no se le escapó. Metió la mano por detrás por Millsap, que no protesta nada. Así que acertaron los árbitros, concediéndole la posesión a Los Ángeles Lakers. Le entra el nerviosismo a Phil Jackson. Porque ve que puede reventar el partido. Madre mía. Horrible serie de lanzamiento. La grada nerviosa. Protesta todo. Jordan Farmer continúa con la bola. Se la da a Ronnie Turiaz, que le deja pasar. Este con Sasa. Ataque. Personal de Turiaz. Falta personal del francés. Esto no se puede hacer. Pero bueno. Tampoco es ese. ¡Buf! ¡Qué cabreo! ¡Qué cabreo del maestro! Balón para Deron Williams. Deron, Deron por dentro. Paul Millsap se revuelve. ¡Qué bien! ¡Qué bien Paul Millsap! 74 a 89. Hombre. Mientras hay vida, hay esperanza. Y ahí están los Jazz agarrándose a un clavo ardiendo. Bueno, tampoco está tan ardiendo porque son ocho minutos lo que queda. Y ha fallado Sasa Buya. Chiche en el lanzamiento. Y juegan... ¡Wow! ¡Cómo está Paul Millsap! Impresionante. Tres canastas seguidas para Millsap. 76 a 89. Tiempo muerto. ¿Cómo no? ¿Qué tiene que pedir el tío Phil? Porque se han tocado a 13. Y porque en la lucha de banquillos, no es que lo tuviéramos claro, pero sí que nos olíamos que podía imponerse un poquito a Utah Jazz. Bueno, ponía Estana a menos 13. Bueno, yo pienso que Phil Jackson, para asegurarse un poco del futuro del partido, apostará por sus titulares. Porque, bueno, han pasado poco tiempo en este cuarto. Los jugadores, sobre todo Paul Millsap y el 3er, estuvieron mucho mejor. También varios balones perdidos. Hemos visto una canasta de Sasa Buya. Pero soluciones, ideas en ataque, bueno, son totalmente distintas que cuando juega el equipo titular de Los Ángeles Lakers. Y en defensa mal también, ¿eh? En defensa mal, también balance defensivo. No despistes ahora este mate de Paul Millsap y antes una canasta de él ha sido un error de Aronituriev, que estaba allí. Pues lo único que tenía que hacer es pegarse un poquito más a su jugador. Porque ahora tenemos los pibos que son tiradores. No tenemos a Memo Kour, donde no puedes ayudar muchísimo. Donde tienes que pegar a su jugador, que está muy lejos de la canasta. Lo que decías tú, yo pondría ahora a Memo Kour por Carlo Busser. Y abrir un poco más de juego y cargar con Millsap en el poste bajo. No tanto en el juego, sino también cargando con el rebote ofensivo. Claro. Ir por eso, Kyle Cole la amenaza de 3. Y bueno, Matt Harting allí quedó jugado bien en el segundo cuarto. Fue capaz de hacer buenas acciones defensivas contra Kobe. Que bueno, al final no ha podido frenarle de todo. Pero bueno, yo sigo pensando que la clave de remontada de Utah pasa por las manos de Ron Williams. Que es el jugador que tiene que levantar un poco acierto del tiro. Tiene que ir corriendo un poquito más rápido en el ataque. Buscando situaciones en la cancha abierta. Castigar a Jordan Farmer, que es un jugador que le puede defender bien. Pero no pienso que es capaz de defenderle de todo. Pero mira, tú como se lo has notado ya en los primeros planos que han dado. Que tenía el día cruzado. Está dudando y no quiero decir que era un jugador que si no empieza bien el partido no es capaz de volver a meterse en ello. Pero bueno, esta noche justo en el partido más importante para Utah no está respondiendo. Pero bueno, ya veremos. Queda ocho minutos y medio el momento para que todo lo que queda en este partido jueguen titulares. Y bueno. Se siguen llegando recuerdos siempre desde Lugo, ¿eh? Sí. Siempre, siempre. Buenos recuerdos dejaste allí. Tú también te acuerdas mucho de Lugo. Llevo la verdad que muchísimo y he pasado dos años allí maravilloso. Y siempre cuando, bueno, últimamente no tengo el tiempo para ir a visitar a mis amigos. Pero pronto me he prometido a un amigo que voy para allá a comer una buena mariscada. Bueno, ahora no es la época mejor para mariscada porque los meses sin R no son buenos para comer. Ya estamos en mayo, así que bueno, aprovecharé para... Una buena mariscada siempre está buena. Carne también. Hombre, por supuesto. Mira, 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 mira. Antes del año 88. A ese año, pues no sé si sería la última victoria del Lakers aquí en Playoff. Pero eran esas imágenes. Nos enfrentaron en semifinales también del oeste. Y los Lakers se impusieron por 4 a 3. En ese equipo Jerry Sloan era entrenador asistente. El año siguiente ya cogió al equipo. Recupera la bola. El equipo de Utah tras el tiempo muerto. No es nada normal que después de un tiempo muerto pedido por Phil Jackson le salga mal. La siguiente posesión, el siguiente ataque. Pero ahí están los yards jugando para ponerse a 11 o a 10. De momento, Alamaro Domi y Derek Fisher descansando de los titulares de Lakers. Gasol y Kobe. Se va Carlos Buser. Aparece la bestia Paul Millsap. Aguanta, finta, levanta. Tras el rebote ofensivo saca la falta personal. Tiros libres para Paul Millsap. Que está catapultando la remontada. Sí, señor, el solo. Bueno, el quinteto más o menos de Utah totalmente físico. Buser, Harpring y Millsap. Tenemos Kyle Korver que es un poco blandito por fuera. El normal porque les hace falta tiro exterior. Deron Williams también es un jugador que muy bien aguanta el contacto. Y la idea es tener segundas oportunidades en fallo. Aprovecharse de demandar la protección de la canasta de los Lakers. Y cargar en caso de fallo con rebote ofensivo. Y sacar las faltas de aumento. Pues están en buen camino. Menos 11. Queda 8 minutos. Partido totalmente abierto. Partido prácticamente nuevo. Mira la grada como se lo cree. Mira ya todo el mundo como confía en que Utah Jazz puede forzar el séptimo. Llevan 15 rebotes en el aro de los Lakers. Paul Millsap y compañía. Qué bien Pau Gasol. Van a tabla. Falló ahí en el tapón Paul Millsap. Qué bien se la hizo a Carlos Buser que está con sus cinco faltas. Es que es un problema Buser ahora con cinco faltas. Este es el objetivo de los Lakers. Kobe Bryant estaba buscando dos veces a Pau Gasol en el poste bajo. Con paciencia. Hasta no coger buena posición. Lo hizo bien y metió la canasta. Pero esto hay que defender. Bueno, estas salidas de Harpring. Es que están perdonando la vida a los Jazz. Pau Gasol recibe el dos contra uno. Se va a Deron Williams y va a encarar a Carlos Buser. Y se lo hace así de fácil. Luego la deja mal por la izquierda. Pero aparece Rony Turiaz empujando, arrollando a Paul Millsap. Se le come, ¿eh? Paul Millsap a Turiaz. Juega Deron Williams. Atacan los Jazz. Todavía tienen siete minutos. Eso consultaba Pau Gasol el tiempo y el marcador. ¡Guaya gorrazo de Turiaz ahora sí sobre la canasta cantada de Buser! ¿Cuántos tapones ha recibido Buser esta noche? Ahí continúa Deron Williams rompiendo por la derecha hasta la Pau Gasol. La que se ha inventado. Deron Williams. Tremenda canasta de Deron. Parmar para Bujachic. Este con Kobe. Jugar Pau y Kobe dos contra dos. Recupera la bola del equipo de Utah. El balón sensacional de Deron Williams otra vez para que acabe la jugada Paul Millsap. 82 a 91. Hacía muchísimo que no estaban con menos de 10 puntos. Y por eso ha vuelto a pedir tiempo muerto Phil Jackson. 9-1, 8-2. Roo's. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 Más uno para Lakers. Impresionante, impresionante. El triple anterior y esta ganasta con falta de hardprint de Kobe Bryant. Bueno, pues llevaba dos últimos cuartos sin anotar. No va a sumar tres seguidos. Kobe Bryant, no. El adicional para Kobe, completando el trabajito fino. 99 a 86, más 13. Venga, mójate ahora, David. Deron Williams. Deron Williams buscando el bloqueo de Memo Kuhl. Acompaña en la ayuda a Pau Gasol. La recupera a Derek Fischer. Balón por la espalda. Yo contra el mundo. Y mete la ganasta Deron Williams. Han hecho pasos, ¿eh? Sí. Es que ha dado un pasito o dos y se ha parado a tirar. Ha hecho una parada de pies. Últimos cuatro minutos. Kobe buscaba la asistencia, pero Pau Gasol metió en la mano a André Kirilenko. Está en su salsa. Está en su salsa Kobe. ¡Buf! ¿De qué manera? Bueno, ya está cerca de sus promedios. 30. 28 de esta noche. La busca Kobe. No va a recibir. Sí. Sí que recibe finalmente Kobe Bryant. Defendido ahora por André Kirilenko. Ahora me imagino que Kobe encantado de que le vayan llegando defensores distintos. Ahí está Kobe. Saltó con un solo pie. Qué buena defensa de Paul Millsap. Con falta, con dureza, con de todo. Deron Williams para Millsap que se lleva por delante a Bujachic. Se lleva por delante a Sasa Bujachic que se ha colocado ahí de maravilla. Le ha podido hacer daño, ¿eh? David, ya era la hora que se coloque alguien aquí porque ha hecho tres mates ya. Seguidos por ahí. Igual. Entrando por la derecha. Bueno, Sasa Bujachic mejorando, progresando como el jugador en cualquier partido. Cada día, ¿eh? Cada día, sí. Hombre. Uy, 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 uy. Este hombre que se ha podido hacer daño. Y se ha dado contra el suelo. Es un leñazo tremendo, ¿eh? Dereck Fischer. Fischer, Fischer, Fischer con el balón. Siguen pasando los segundos. Uy, hombre, en el momento de crecerse de esa manera, ¿no? Ha intentado ahí ese pase de Aliouf realmente complicado, Pau Gasol. ¿Qué pase es este? Le he preguntado. Y eso se lo estaba preguntando él mismo. Ahora si lo piensa fríamente Gasol dirá, pero qué pase he hecho. Calma, defender y olvidarse antes posible. Y ser positivo ahora, como dice Fitzgerald, con mucha energía. Memo Kour. Uy, uy, uy. Ha hecho pasos. Uy, uy, uy. No le ha dado y ya ha vuelto a posar el pie. Madre mía, madre mía, qué cosas. Estamos viendo más raras, ¿eh? La que ha hecho Memo Kour. No admite más comentarios. Hice un abrigo, el que no pitaron, que saltó con el balón, cayó con el balón y volvió a saltar y nadie pitó nada. El Duke Rapport de esta noche, muy tranquilo, ¿eh? Es San Antonio, me vuelve loco. Es el desierto que... Uy, 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 uy. Paso. Madre mía, madre mía. Ahora tiempo, tiene que pedir tiempo muerto alguien, por favor. Sí. 99 a 88 en el marcador, a falta de 2'55. Los Lakers están a eso, a 2 minutos y 55 segundos de convertirse en los primeros finalistas de la Conferencia Oeste. Y ustedes pueden conseguir esta camiseta. Te hemos pillado, Michael. ¿Por dónde? Ahí, ahí, ahí. Esta camiseta, la de Peja Stojakovic, con la que juega de verdad, firmada, es un número 16. Si envían camiseta al 7244, así de fácil, creo que tenemos tres o cuatro semanas para que envíen camiseta al 7244 y que puedan conseguir esta espectacular camiseta de uno de los hombres de moda en uno de los equipos de moda y que puede acabar siendo el rival de los Ángeles Lakers en la final de la Conferencia Oeste. Peja Stojakovic, además, tú te hartas de decirme que es un tipo sensacional, ¿no? Hombre, ojalá que lleguen y iremos a cenar con él también. Ole, 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 ole. Qué maravilla, que lleguen todos. Que lleguen todos. Quedaremos con todos una noche allí para contar, que nos cuenten las cosas. Me voy a meter un poquito de serbio. Hombre, no, es que esto ya te queda para otra vida. Sí, sabes que sí, lo has intentado, pero es totalmente imposible. Y lo que parece imposible ya es que los ya remonten a este partido. Hombre, nosotros nos viene bien y nos alegramos muchísimo que los orejes se han pasado porque hemos tenido dudas y hemos hablado y hemos dicho aquí también con Anthony que, bueno, capacidad de sorprender en la cancha del equipo contrario en el momento de empatar a 2-2 es de Utah Jazz porque los dos, después de perder en la prórroga, pues a lo mejor hemos pensado que les podía pasar como que pasó con Phoenix San Antonio, donde han perdido después de dos prórrogas. Fue un golpe, pues, muy fuerte, mentalmente muy fuerte, donde el equipo se vino muy abajo. Hombre, nosotros no hemos pensado que el Ole, que se puede venir tan, tan abajo. No, pero hay mucho desgaste. Sí, pero para mí la clave del Ole, bueno, Kobe Bryant, pero es Phil Jackson. Viendo un poco como lo que pone Anthony en un artículo en Ash hoy, que pone como, no me acuerdo de la persona y de, no sé, científico este, que ponía a los animales dentro de una jaula para que aprendan a salir solos. Para este estudio sobre el comportamiento. Sí, sí, comportamiento. Y al final consiguen abrir la puerta y salir. De esa manera, el Ole que han sabido ganar sin Kobe Bryant. Sí, señor. Y han salido muchos, muchos. El último partido ha salido Kobe, perdón, Pau, que ha sido decisivo con dos rebotos en ataque. Pero también hizo un partido muy completo. Nosotros hablamos mucho de cuatro puntos que lo hizo, pero también ha hecho un partido bastante completo. ¿Qué decir del partido de esta noche? Pues también... Tremendo. Mejor que la Marodón. Mucho mejor. Sí, sí. Mucho mejor Gasol que... Pero este señor, pues, metiendo las canastas, triple, dos más uno. Y después ya está apareciendo. Claro. Y tienes en el banquillo el señor este. Impresionante. Impresionante. Ataca a Utah. Jugando está Deron Williams, el balón. Qué buenas ayudas largas que hace la Marodón. Hombre, ¿qué me dices de los robos de Derek Fisher esta noche? Brutales. Hombre, se han puesto a ocho. Cuidado con el triple, que es un 99-91. Y Zazabuayachi subiendo la bola. Derek Fisher no puede recibir, tampoco la Marodón, pero la tiene en las manos Kobe Bryant. Kobe, recibiendo la presión de André Kirelenko. Se va por la derecha en el cambio de ritmo. Le estaba esperando Millsap y la van a pitar. No, hubiera sido un exagerado, ¿no? Que la pitaran en ataque. No, no, no. Falta personal de Paul Millsap. Se equivocan. Kirelenko se ha quedado a verlas venir. Hombre. Bueno, bueno. No, no, no. No, no, nada de nada. Es que Kobe se iba un poquito más hacia la izquierda. Tú para sacar la falta en ataque tienes que pillar cual cuerpo que hay frente. Tienes que colocarte antes de él en la supuesta trayectoria suya. En su dirección. En su dirección, sí. Tres tiros para Kobe. Ya está en 100 puntos el equipo de Los Ángeles Lakers. Todavía quedan dos minutos para sufrir. Y Kobe en estos 12 partidos está en más de 360. 34 por partido. Sí, 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 sí. ¿Qué va? 101. 101. 34 por partido. Es una emburrada. Sobre todo contra Juka. Sí, pero contra Denver. Mira Deron Williams ahí entre las piernas. El regalito para Memopur. Otro triple. Pues de tres en tres sí le está el tiempo a llegar, ¿eh? 101.94. Hombre, tiene... Últimos dos minutos. El balón para Pau Gasol. Gasol. Deron Williams estaba a puntito de recuperar esa pelota. Bujachis ya la tiene Kobe. Ocho segundos. A todos abiertos, por favor. Y a ver qué me invento. Ahí está Kobe. Se frena el lanzamiento. Falla el rebote. Es importantísimo lo tiene Deron Williams. Se frena en la línea de tres puntos. No lo ve claro. Ataca a Derek Fisher. No pita la falta de Fisher. Se le salió. Se le salió el balón a Deron Williams, pero la recupera Paul Millsap. Y otra vez la tiene Deron. Memopur. No puede. Sí que se levanta de seis metros. Tiro forzadísimo. El rebote lo cierra Kobe Bryant. 101.90. Uf, pues si se lo pintan en ataque tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Le han metido el antebrazo ahí a la boca. Sí, pero bueno. Ayer le pintaron así dos a Chris Paul con Bruce Bowen. Sí, pero de Chris Paul fueron bastante claras. La segunda sí. La primera. Mira esa. Otra toma. Esta toma. Hombre, Deron Williams tiene los brazos allí. Tiros libres para Kobe. No solo los 34 puntos que promedia, sino que se está metiendo más de la mitad de lo que tira durante todo el playoff. Hombre. Ese es tremendo. Se ha tenido que cabrear en el último cuarto de Chris. Se ha cabreado dos o tres veces, pero mucho, ¿eh? Los dos dentro. 103 a 94. La coge ya Deron Williams. Echó a andar el reloj. Manda lejos a Paul Milza. Vaya bloqueo de Paul Milza para hacer el Fischer. Deron a la esquina. Clava el lanzamiento triple. Apelando a la heroica, el equipo de Utah Jazz. Pensando, ¿nos da tiempo o no nos da tiempo? Sí nos da tiempo. Están a seis y queda un minuto. El balón lo tiene el Amar Odom. Odom para Kobe. Kobe Bryant, Kobe Bryant con André Kirilenko. Que se consuma la posesión es la mejor noticia para los Lakers. Pero ahora hay que meter la canasta. Kobe por la derecha. Se lleva el gorrazo de Kirilenko. Mata a Utah Jazz con Deron Williams. Kirilenko en el triple. Deron no se la da. Ahí se la da. Ocur. La cinta. El tiro es de dos. Falla. El rebote. Se lo queda acá el Korver. Valiosísimo rebote. ¿Qué tirar ya? Kirilenko solo de tres. Clava el triple. Kirilenko se colocan a tiro los Jazz. Ojo. Vaya remontada de Utah. Esto es un 103 a 100. Y Phil Jackson en su línea no pide tiempo muerto. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado. Tiempo, 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 tiempo. Ha habido ahí un poquito de descontrol con los árbitros. Nicola Loncar. Qué bonito es el básquet. Qué bonito. Cuatro triples seguidos de Utah y están a tiro de tres. Madre mía, madre mía. Veinticinco segundos, un poquito más. A ver, taponazo. Qué gorro. Los dos. Los dos. Nada de falta. Nada de falta. Hombre, después de pitar dos faltas sospechosas a favor de los Lakers, a favor de Kobe, pues era normal que la siguiente, pues, muy difícil que lo van a pitar. Sí. Sobre todo que viendo cómo los Lakers están defendiendo. Porque, hombre, siempre la clave era proteger la canasta. Han fallado Memo Kura. Han fallado quién ha sido después. Pues, otro jugador de Utah. Han cogido dos rebotes en ataque. Terceras oportunidades, en este caso estamos hablando, pues, es normal que te castiguen con un triple. Utah, pues, remontando y sacando su mejor baloncesto, sacando su mejor acierto en los últimos minutos del partido, los últimos minutos de pérdida. No sé si merece ganar este partido, pero, bueno, aquí no estamos hablando quién se lo merece, quién no, pues, sino quién mete más puntos, claro. Quién mete más puntos y, y seguramente ahora, pues, sacar balón hacia los mejores tiradores, que son Sasabuechis y Kobe Bryant, sacador, sacador de fiar, alejados del balón, pues, quién podía ser, Pau y Lamar, que son Odon. Odon, que son peores defensores, perdón, peores tiradores de tiro libres. Tienen desde la mitad de la cancha y sacadores, Lamar, Odon, Sasabuechis lejos. Y el balón va a ser para que Kobe reciba la falta personal. Bueno, 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 bueno. Esto es buenísimo para Lakers. No, esto es buenísimo para Jutta también. Bueno. Porque han dejado pasar seis segundos. Han pasado seis segundos, sí. No quisieron pitar la falta con Tico, hacer la falta con Tico. ¿Tú crees que no han querido hacerlo o que no lo han pitado los árbitros? Yo. Hombre, esto sí que ha sido falta. Vean, ha habido más de una. Pero bueno, ahora todo en los manos de, bueno, 70% de tiro libres. Uno de dos. Vamos a ver, la energía. Teniendo, teniendo en cuenta importancia. Uno de dos. La energía que viene de sus zapatillas es un más cuatro. Esto ya son dos canastas de Jutta, este tiro libre. Ya tira el segundo relajado. Las zapatillas negras, a ver si lo ven tan claro como las blancas. Clave. Este segundo lanzamiento, otro puntito más. Para Lakers y atentos al rebote Pau y Kobe. Mete los dos. En este momento clave de partido. No le ha temblado la muñeca a un tío muy grande como es la Marodon. 105 a 100. Qué capacidad de sufrimiento y de reacción está teniendo el equipo de Jutta Jazz. Que, por cierto, ¿cuántos rebotes en ataque ha cogido Jutta Jazz? Jutta Jazz en ataque han cogido 18 rebotes comparando con 5 de los Lakers. Que es una pasada. 49, 38 en rebotes. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué importa en esa estadística? Porcentaje de triples de Jutta me imagino que será doloroso. Hombre, tan doloroso no. 8 de 21, 39 casi. No está mal. De los Lakers sí que es doloroso. Para Jutta, 6, 7 de 11 en triples. ¡Wow! Un 50% de acierto del tiro de campo. 82 tiros libres. A favor de Jutta, 8, 8. 8, 2 para los Lakers. Pues la única ventaja, bueno, viendo las estadísticas, porcentajes para Lakers. Y tiro y rebote para Jutta. Tampoco es algo tan tan importante. Haber opciones de Jutta. Pasarán por el triplet de Memo Kuro o de Deron Williams. Kirilenko. ¡Uh! Balón para Deron Williams. Kirilenko. ¡Clava el triple André Kirilenko! ¡Qué barbaridad! Sacaron rápido los Lakers. Balón para Kobe Bryant. 103 a 105. Tiros libres para Kobe. Obligado a meter los dos porque si no Jutta está abierto. Bueno, se quedó porque defensor del sacador se ha ido contra Deron. Que ha recibido un duro golpe en la cara. Que está allí quejándose. ¡Uh! Vaya. Cinco triples seguidos. Ha notado el equipo de Jutta. Bueno, poco a poco mejorando el tiro de... Hombre. ...el pasaje del tiro. Kobe clava el primero. Pero ahora hay que meter los dos. Porque si no Jutta tendrá 15 segundos para mandar el partido a la prórroga. Hombre, en la prórroga... Ventaja que tiene, ya sabemos quién es, pero otro día sí que tuvo la ventaja. Tuvieron la ventaja los Lakers, pero han perdido el partido. Porque fueron ellos que han remontado el resultado de esta manera de Jutta. Así, con tres triples de Derek Fischer. Allí están explicando y están discutiendo por qué Kobe se ha ido a defender. El triple de Kirilenko, ¿no? No, se ha ido a defender a Teron Miriam, se ha dejado el Kirilenko y tirado solo el trío. Porque normalmente el sacador, el defensor del sacador, allí lo que está molestando es un poco con la espalda del balón, viendo quién jugador va a recibir o si algún jugador se quiera enganchado al bloqueo para ir cambiando. En este caso, si han pactado así, Derek Fischer se ha equivocado, tenía que haberse ido con el sacador. Pero Kobe estaba allí, la cara con el balón. No lo sé, pues... Es que de vez en cuando partidos tan importantes y errores tan infantiles se están cometiendo. Kirilenko llevaba 0 de 8 en esta semifinal de conferencia. Acaba de meter dos seguidos. Serias, gestos duros, de alegría contenida en los jugadores de Los Ángeles Lakers. Y de tensión y de miedo en la cara de los hombres de Utah. Sale Kyle Korver, recibe Kyle Korver, no puede tirar. Pues una de dos. Bueno, es sumar, es sumar. No pasa nada. 105-107, balón a Derek Fischer, personal de Jerome Williams. 12 segundos, dos tiros libres para Derek Fischer. No, no está mal para Utah porque el tirador se cambia. Porque no está tirando siempre un jugador que está con confianza. Bueno, en este caso Kobe Bryant no recibió, que acabe de meter dos. La madre no acaba de... Ahora es el nuevo jugador que tiene que meter dos, el Derek Fischer. Ajá. No es bueno para los Lakers, pero es bueno para Utah. Y esto fallando uno, tienes el triple para empatar el partido. Derek Fischer, bueno... 6 de 6, pero bueno, 88 es garantía. 19 de 22, llevan esta semifinal de conferencia. Parecía que iba corto ese, ¿eh? Es que siempre cuando parece que iba corto, va limpia siempre. Entra, ¿sí? Entra siempre, sí. Y cuando tiras, dices, ah, cortita, pero no toca nada. A veces escuchas que se dice, short y entra. Y entra, sí. Este se quedó corto de verdad. No piden tiempo muerto. Deron Williams tiene que ser un triple. Kyle Corber no se lo juega. Eso ocurre. Se queda corto el rebote para Deron Williams. El balón no quiso entrar por dos veces. Y al final los Ángeles Lakers se convierten en finalistas de la conferencia oeste. El tío Phil se va porque las ha pasado canutas, cuando yo creo que no tenían motivos para haberlo pasado tan mal. Otra vez, Jerry Sloan, les voy a decir, otra vez te me has pasado por la piedra, campeón. Campeón. Madre mía, no hay quien te gane. Que el año que te veo, el año te veo o nunca más. Y ya te digo que, bueno. Pues todos estos tiros ha tenido el equipo de Utah para mandar al partido a la prórroga. Ataque desorganizadísimo. Defensa más desorganizada aún. Este ya estaba fuera de tiempo. Ahí ya se había acabado el partido. Sueltan aire los jugadores de los Ángeles Lakers. Porque ha habido un sufrimiento extremo en los últimos cuatro minutos de partido. Pero ha sido una batalla tremenda, buenísima la que han disputado estos dos equipos. Vaya eliminatoria, Nico. Bueno, eliminatoria, bien. Pero justo es el momento. Y ahora como agradece la temporada. Sí, pero siempre es el momento más decisivo para Utah de no perder. No se había dejado un buen partido. No se había dejado un buen partido. Y, you know, a Jerry Sloan team is going to keep fighting all the way to the end. Y, for you, just like a game in K5, you didn't attempt a single shot midway in that fourth quarter until they got it to within seven. What changed with your mindset then? I just had to be aggressive. You know, that was my time. You know, my teammates did a great job keeping the defense honest for me. In the fourth quarter, I go to work. And, ultimately, you got the win. What do you say about your teammates? No, we played with a lot of heart. We played well. I think it shows a lot of maturity on our part. We come in a place where, you know, you lost five times all year. And it's a win a big one. Respuestas que hemos ido ya más de una vez. Mis compañeros, un jugador bueno, un jugador duro, tal, no sé qué, el equipo. So, what does it say about you guys that you were able to come in here in this environment, especially in Utah, and get this one? Well, it shows a lot of maturity. It shows a lot of growth, you know, that we're able to execute. Especially with staying that run there at the end. We did a good job, you know, pushing through it and coming out with the win. Thanks, and congratulations to you. Thank you. Pues sí, que han hecho un gran trabajo, porque lo importante era salir de aquí con el 4-2 y es lo que ha ocurrido. Quizá nos dejan otra vez ese regusto amargo de no haber sabido defender una ventaja enorme y haber llegado cómodos al final de partido, pero lo importante era salir con la victoria como fuera. Van ganando eliminatorias, van progresando como el equipo. Bueno, no se puede conseguir todo en un partido. Ya has visto la tele americana, estaba sacando un rótulo emparejándola directamente a Nueva Orleans con Lakers. Nueva Orleans con Lakers estaba sacándola, miren, comparando. Ah, y también con San Antonio, vale, me precipitó yo. Entonces, buenas noticias para ellos. Tendrán poco tiempo para descansar y preparar la eliminatoria contra uno de los dos equipos de Oeste que quedan, contra San Antonio, contra los Hornets. Utah, pues qué decir, han tenido una buena temporada, pues han tenido mala suerte de cruzarse con los Lakers. Es que el Oeste este año estaba tan caro. En semifinales y, bueno, pues mal sabor de la boca porque debe haber perdido en su cancha y de esa manera despedirse de su público que sigue siendo fiel a este equipo y despidiendo el equipo con avociones que se han merecido. Y, bueno, pero bueno, Lakers son Lakers. Más equipo, más entrador y son, pues, más en todo que Utah y merecido ganador de este año. 108 a 105 ha sido el resultado final del partido que mete al equipo de Los Ángeles en la final de la Conferencia Oeste. Su rival saldrá del séptimo partido, quedará a disputar el lunes, me imagino que será en torno a las 3, pero estén atentos a Nevea Live y a Plus.es para ver el horario de ese partido. El séptimo entre Nueva Orleans y San Antonio. Mañana descansa la Nevea, no hay ningún partido, pero el domingo a las 9 y media de la noche, el séptimo también entre Boston y Cleveland Cavaliers. Por hoy, ya ha sido todo. Para ustedes, buenas noches o buenos días. Ustedes deciden. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.